Estamos en Vivanco con Ugarteche Ugarteche, que justamente terminaría... La última cuadra de Ugarteche es... Termina justo en el límite de Magdalena Supongo el libro En donde dice acá, no sé por qué Es un llamado... Usar de Jumin Hasta donde creo que... Si no estoy equivocado Si no estoy equivocado, esa calle... Ese poste... Dice Usar de Junín Cuando en realidad es Ugarteche, ¿no? De aquí ya se va de frente a esa... A esa... A esa calle Siendo las... 11... Prácticamente 11 de la mañana Grabando desde... Vivanco A dos cuadras nomás del límite de Pueblo Libre San Jesús María Esa salía histórica también Post pandemia Estaría histórica... Post pandemia Y qué bonito ese balcón que se ve ahí Si voy... De aquí... De frente... Si bajo de frente... No por Vivanco sino por Ugarteche Voy... Llego hasta... Hasta... Hasta la calle... Hasta la calle... Primero llego hasta... Obviamente a la... A la Marina... Hasta la Marina... Después llego... Cruzo la Marina y claro... Sí... Por esa calle chiquita... Que es la última calle antes de cerrar la Magdalena...